Yo en mi historia como opositor, viví dos momentos muy difíciles y uno me afectó más que otro. Uno fue cuando el escándalo de este argentino Ahumada entregándole dinero a René Bejarano y el que era secretario de finanzas de mi gobierno, lograba el mismo Ahumada jugando en Las Vegas. Eso fue durísimo. Televisa, bueno, en aquellos tiempos ahora ya creo que es distinto, así lo pienso. Estaba de secretario particular, ya no era secretario particular, ya se había salido por su voluntad, yo no le quité el cargo. Se había ido a trabajar al partido y resulta que Ahumada tenía penetrado todo el gobierno. De repente me ve la contralora, Berta Luján, de que se había descubierto que está Ahumada. Ah, bueno, había participado ya en una licitación para el segundo piso y había ganado. Y ahí sí, le dije, no, no puede ser. Y ahí se le buscó y se volvió a hacer la licitación. Pero se le encuentra de que un delegado había recibido dinero de Gustavo Amadero. Entonces le doy la instrucción al procurador, a Bernardo Batiste, que procediera. Y detienen a uno y devuelven creo que 10 millones. Y Bernardo, con el propósito de sacar, de recoger todo lo que se habían robado, no procede legalmente. Yo le insistía, ya presenta la denuncia. Y Bernardo, con el propósito de recuperar el dinero, no hablaba. No, pues, un lunes, broso, en la mañana, con el dinero. Y fue el escándalo. Entonces, de pura intuición, ese día me entrevistó Gutiérrez Vigo. Y entonces me pregunta, ¿y qué pasa con esto? Le digo Salinas. Pero no tenía yo información. Sin tener información, que no va por instinto, sólida, Salinas. Porque pues ya, desde entonces, no querían que yo llegara donde estoy. Y en efecto, fue Salinas. ¿Cómo la gente iba a pensar que yo no estaba involucrado? Y el segundo fue el desafuero. Les voy a adorar la píldora de un ratz. Entonces, a los jóvenes, les dije ahora en el Zócalo, que sigan el consejo del presidente Juárez. Pueblo y la conciencia.